¡Suscríbete! ¡Y luego me sale una más chida! ¡Mira, mira! ¿Eh? ¿Escuchaste? Sí, ¿me quieres subir? Sí, sí, sí. Va después de mí. Esta me llama la chida de vuelo. ¡Ale! 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 Eh gato, ¿cómo ves que no nos quiere prestar la patineta? A ver si se la baña, porque yo la quiero usar, pero... Es que tiene razones, Lobo, yo no me la sé usar. Pero es que no, nos la tienen que prestar para poder jugar los dos. Porque tenemos derecho a jugar también. Hay que compartir la patineta. Vamos a decirle a Lobo a ver si nos la presta. ¡Vente, vamos! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Viste? Todo un skate. Skate profesional. ¡Viste bien padre, Lobo! Eh, pero ¿viste la curva? ¿Agarré curva? ¡Eso no se la sabe nadie! No, no, no. ¿Tú tampoco te la sabías? Ya lo que no, ya no me la sé. ¡Eso, eso! Bueno, pues ya le di unas vueltas. Yo creo que es hora de que ustedes le den una vuelta de la patineta. ¿Ah, en serio Lobo? Sí, pero después de mí. Porque tengo que hacerle ahora otro truco. Este se llama el skate. El skate 2019. Porque ese es el año que entra. Ah, ok, ok. Es como la espalda. Van así. De reversa, ¿verdad? De reversa, de reversa. A ver, ok, ok, ok. Ah, tira. Se llama como... ¡Ay! De la dedo. De la dedo. De la dedo. Bueno, lo voy a hacer yo. ¿Sabes cómo le hago? Ok. Hace así. Cato, te dije que no nos la quería prestar. Es que ya me di cuenta, pero... Pero, lobo, es que yo no les sé. Pues que yo, ¿qué tal si yo me caigo? Oigan, ¿qué pasa? ¿Por qué están discutiendo? Es que el lobo trae una patineta, pero no nos la quiere prestar. Ah, la que le trajo Santa Claus. Sí, esa. ¿Cómo que no se les quiere prestar? No, Madina, no nos la quiere prestar, es lobo. Pero sí quedamos en que nos íbamos a prestar los juguetes que nos trajera Santa. Pues él no fue con patinos. Ah, Santa Claus no le gusta eso, eh. Hay que hablar con el lobo. Ven para acá, chiflado. No, Madina. ¿Qué? Hubieras visto realmente un triplete. Haz cuenta. Me fui así y yo agarre. ¿Qué triplete? Que no es lucha, muchachos. No, no. Es que se hagan de patineta, Madina. ¿Qué pasa? Ahora resulta que eres muy experto. Soy skate. ¿Qué qué? Skesh. Los sketch. Los sketch son los tenis. Los sketch son los que hacemos nosotros, ¿verdad? Yo quiero saber por qué no le quieres prestar la patineta a los juguetes de perro y al gatito. Sí se las no voy a prestar. ¿Pero a qué horas? Ya llevas tres horas tú con la patineta y no se las prestas. Estamos en el turno que me tocan a mí. Lobo, pero ya tienes mucho tiempo y aquí los tienes parados a los dos y no se las prestas. Porque si no hago yo los trucos y luego se van a caer ellos. ¿Y a quién vas a traer? A ellos, ¿no? ¿Estás bien sobre mí? Lobo, ¿no les enseñaste? Ya, ya, ya. Y que he aprovechado. Y que quita una grande. Andas de envidioso, ¿verdad? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¿Cómo vamos a partir la patineta en dos? ¿Y no te invitan? No se puede. ¿Sabes una cosa? Qué vergüenza que los niños te estén viendo que no quieres compartir tus juguetes que te trajo santa. ¿Cuáles niños? ¿Dónde están los niños? Pues ellos, los de YouTube. ¿Están, Marina? ¿Dónde están? ¿Te están viendo? Hombre, Marina. No había dicho, Marina. Pensé que no había nadie aquí. Hay muchos niños viéndote. Qué vergüenza. No soy envidioso, Marina. Ah, bueno, pero esto será. A ver, préstenos tus maquillajes. A ver, aunque son de esos de 30 pesos del mercado, préstenos los maquillajes. Pues yo, mira, soy mujer. Tú no ocupas mis maquillajes. Bueno, no, pero de repente se ofrece, oye, una espinilla. Y ahí le pongo, pues ahí a poco. A ver, tú, pide los maquillajes. Tú, rato, pides algo. A ver, amasa a mí. Amasa a patineta. Ándale, préstame la patineta. Marina, mira, está bien, te voy a prestar. Ok. Ah, pero no, déjame, nada más hacer el último truco. Ay, joder, mira. Se llama volando el soy skate. Te vas a regresar así. Ay, es con freno. Ese es el freno. Quédate jugando. Diviértete con tu patineta. Vamos con los juguetes, muchachos. Ay, por el juguete, Marina. Sí, sí, no te apures. Sí, sí, sí. Caquen sus pinturas. ¿Eh? Va, picuda. Ay, si me la quieren descansar. Ay, yo se ponche la diante. No me sale por la orilla de la banqueta. Sí, mira. Sí, sí. Ahí va, voy a parar. Pásame la para acá. Derejate la casa. Déjate la casa. Déjate la casa. Derejate la casa. Que sí hoy están jugando sin mí. Ven, 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 gato, vamos a jugar y surveillance. Corre, corre. Dejame ir a ver qué trae estos vatos. Ya viste, gato. Mira mi patineta. Está bien padre, verdad. Qué sí. ¿Eso? ¿Qué? ¿Eso qué es? Es una hoverboard ¡Chample! Yo tengo una patineta ¡Ah, qué bien! ¿Te la presto a ti o te? No, no, está bien, juega tú con ellos ¡Ay, ay, ay! ¡Más chida, mira! ¡Agarrala, agárrala! ¡Ay, sí, qué bonita, gracias! ¡Súbete, súbete! ¡Aguate, sí, ahí la volada! ¡Sí, ya sé, me voy a subir, de hecho! ¿Viste cómo le hice? ¿Viste cómo le hice yo? Sí, le haces bien padre, lobo ¡Ay, ya! ¡Hable tú, hazle tú, para que te enseñes! Y dice que yo me enseñe en ese que traes tú No, no, pero es que tú ya le sabes a esa, lobo ¡Ah, pero yo quiero aprender en esta! No, pero yo soy en esta, es porque esta yo le sé ¡Ah, es un helicóptero! ¡Sí! ¡Está bien bañado! ¡Eh, es tuyo! ¡Sí, es mío, me dio otra cosa en la actriz! ¡Táme la patineta! ¿Te presto la patineta y no se te hagan el helicóptero? ¡No, no, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No me digas que ahora ya cambiaste de opinión! Es que lo sucede que irá a subir la patineta, digo, súbete en la patineta y yo uso el superfood. ¡Cómo! Hoverboard. ¿Eh? Hoverboard. ¿Ese? Hoverboard. Sí, nada más que el oso cara de perro te lo pidió toda la tarde y no se lo quisiste prestar. ¡Pues ya es un momento! ¡Súbete, amigo! ¡No, gracias! ¡Gracias! ¿Sabes que no te preocupes? Cada quien sus juguetes, ¿verdad? ¡No! Espera, vamos a hacer una cosa. ¡Vanina! ¡Carga el helicóptero, Gatito! ¡Carga tu hoverboard! ¡Sí! ¡Cada quien sus juguetes! Así dijo el ojo por no compartir. ¡Vámonos, muchachos! ¡Ay, bien padre, el truco del ángel volato! ¡Marina! ¡Préstame sus juguetes, Marina! ¡Ese patinete está bien feo, Marina! ¡Uh! ¡No, Marina! ¡Préstame los tantillos, Marina! ¡Hombre! 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 ¡Ni prestan nada, hombre! ¡Ni idiosos! ¡Hombre! ¡Se divierten bastante! ¡No me prestan esos juguetes! ¡Todo por no ser compartido! ¡Hombre! 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 ¡Hombre!